Tengo la convicción de que este tipo de reconocimiento unánime tiene que ver directa e inequívocamente con el ocaso. Llegó esto a Argentina, de su pueblo, de Salas. Salas, ¿estás segura? Quieren nombrarlo Ciudadano Ilustre de Salas, que dé unas charlas todo en el marco del aniversario del pueblo. ¿Hace mucho que no va? Sí, casi 40 años. Me fui a los 20 y no volví más. Creo que hice una única cosa en toda mi vida, escapar de ese lugar. Voy a ir. Con ustedes el premio Nobel de Literatura y flamante Ciudadano Ilustre de Salas, Daniel Mantovani. Titi. Antonio. A la noche, gran cena y baile en la sociedad rural. Jueves. Por la mañana sos jurado del concurso de pintura acá en la municipalidad. Por la tarde, tu primera clase pública. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? ¿Sí? ¿Es verdad que la infelicidad es el mejor estado para la creación artística? ¿La viste Irene? Ayer. Sí, nos vimos, charlamos un rato, nos pusimos al día. ¿Y cómo la viste? Bien. Bien. Mirá lo que es esto. Cabecita de cordero. Toda la obra de este millonario está montada sobre la calumnia a su propia comunidad. ¿Fuera? Sí, me empezó. Vamos, amiguito. Vamos. Hay! Hay carajos! Hay carajos! Hay... Hay carajos! Gracias por ver el video.